no ni crotch rockets tres vueltas carrera gta con motos uy una bomba a pala no que es primera persona si o si no me está jodiendo no puede ser esto así quien puede pecar y poner esto no quien puede pecar y poner este tipo de carreras dios santo pero como es esto me hice mierda pisando a alguien me salte que se lleva a acá papá no 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 papá acá es el chip, ya se te contaron, pero ahí es el chip cuidado con los arbustos se pueden caer No me veía que me lo surgí ¿Un lugar de gusto esto? Para que te creas que te van a hacer mierda y resulta que son inofensivos Creo Uy me caí ¿Y dónde está la mierda? No papá, tres veces no me voy a saltar de este checkpoint ¿Qué pasó? No, mi chido de mierda Justo le fue a pegar a Pablo, pobre boludo, que es el que está en las posiciones de... Estoy luchando para salir lo más óptimo, boludo Lo peso de Dios y aunque se lo hubiera pegado a los que vienen arriba, boludo, valía un poco la pena Pegarte a vos, boludo, pobre que estás... Peleándola ¿Qué hace, puto de mierda? Oh papá, yo veo todo volteado, boludo Pañal ¡Uy Kevin sí hizo mierda! Me voy a robar su moto, bueno No!! Sos hijo de puta pero el más poro de la puta viela Esa, tercero. Segundo, papi. Le quité otro de puerto justo por esta cosa. Y le sacaste el segundo también, porque yo lo pasé por eso. Salió tercero. Y Pablo está literalmente tirando tiros al aire. Ah, mi chico, hola. Está muy bueno. Me aburro, cuando tengo que saltar todas estas cosas y no me sale. El loco Pablanga dice, me siento vacío. No peleo demasiado. Si no se sale, no se puede o no se puede. ¿Pero qué? Construction Derby. Cagarse a palos. Con armas de mano. En el techo de un edificio en construcción. A las 4 botellas. ¿Nos caemos de acá y que estamos 10 minutos también cayendo? Eh, no sé. Y también primera persona forzada, así que... No sé ni cómo se explica con esto. No, no está. Yo no la puedo... Ah, sí. Ya sé por qué. Ahí está, se puede sacar la primera persona. Sos una mentira laguera del orto. Mentira laguera. No, no tengo ni idea con suceso, bro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Andy, vení. Uh, que buena onda, bro. Oh, hijo de puta, ¿por qué me pegaste? Si... No, que hijos de puta, no. Andy es el grosso, la concha, toma. Toma, Messi del GTA, toma. Toma, Messi del GTA, toma. Toma, double kill con el Messi del GTA. Otame, vení acá a vender humo. Vení acá, palanga, toma. Toma, toma, mira, mira, mira. Te vuelo de la cabeza. No, 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 no. Se matan entre los dos, papá. El Messi del GTA se mata, dejame de joder, amigo. Me caigo solo, yo con el reflector. Se aprovecha el Andy y me caga patada. No, esto es una fan, dejame de joder. Miralo al Messi del GTA, a mí no me joda, boludo. Miralo al Messi del GTA. A mí no me joda, boludo. Para, vamos a las piñas, vamos a las piñas, boludo. Toma, papá. Toma. No hay trato. Eh, que me pegan de a dos, hijo de puta. Concha de su hermana. Eh, vamos a las piñas, boludo. Yo le hubiera matado a Piero, boludo, si no me pegan de a dos más. Toma. Por puto. Espera, espera. Espera que mate uno más y vamos a las piñas. Toma. Ahora sí, vamos a las piñas. Bueno, a la mano, a la mano. Ten, ten, ten. Eh, ¿cómo esquivás, boludo? Yo nunca supe cómo esquivar, boludo. ¿Cómo se esquiva? No, no la tenías. Que la mantenga apretada. Toma. Toma. Olé. Eh, pero si vienen de a tres. Eh, esto. Eh, que onda. El palo corre, mirá. Eh, me agarrás arriba de una madera, hijo de puta. Me agarrás bailando encima. Eh, a mí no me pegó nadie ahí. Toma. Toma con la mano. Toma. Uy, boludo. ¿A dónde fuiste? Te vi volando, boludo. Toma, toma. Super kill, papá. Eh, no era mano a mano. Lo dijo mano a mano y está clavando cuchillo, boludo. Y bueno, mátenle una vez por tramposo, boludo. Ah, ¿listo? Terminó el mano a mano. Dale, vamos. Toma. Toma. Te vi igual. Vos, sos una mentira Andy, te cagué apuñalada. Yo no vi nada de eso. ¿Qué pasa Maxi? Toma. Puro verso lo tuyo. Toma. 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 Puro verso. Uh, listo. Esto se pudreó. Esto se pudreó. Esto se pudre, esto se pudre. Esto se pudre acá. Uh, como te salvaste. ¿Por qué? ¿Por qué me haces el favor de empezar a pegarle a la cabeza del que quiero matar? Toma. ¿Vos también está diciendo? Estaba atravesándome. Toma. También te doy a bola, concha turban. Yo vi como tres. Me caigo solo. Miralo, miralo. Uh, a fe de caerme. Mirá, encima le sigo pegando al que se murió ya, boludo. Toma. Toma. ¿Por qué me pegás más de dos veces, boludo? Por patada. Ahí tenés. No sé. ¿Viste? Le pego como tres. Toma, sorpresa. Te pego aunque me mate, boludo. Me cago matando. Toma, plata, plata. Olé. Todo podía pegarle a este. Toma, lo mate, boludo. Uh, lo tiraste al piso. Lo tiraste al piso, Pablo, boludo. Termina cayendo al piso, digamos, boludo. Toma, papá. Que carajo. Super kill. Toma, vos también. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué vine a pegarle a cualquiera si te tengo que pegar a vos? Toma. Que carajo, boludo. Te sigo pegando. Toma. Parecido que te habías muerto, boludo. Sí, te maté yo por eso Este me vino a pegar a mí, hijo de puta Toma Super kill, papá Toma, también, aunque me mates te doy a palo Mira cómo me mato porque era escaparme Ahí hay un cuchillo, ¿por qué no lo agarrás de una puta vez? ¿Qué carajo pasó? Toma Porque el cuchillo ya lo tenía agarrado, o sea ¿Por qué? ¿Me podés pegarle aunque me mates? No, no seas marincón Uh, qué lindo Tomatela, me apuñoné el tobillo, boludo Le pega al aire, boludo, la con... Joder Aunque sea, pegá con la mano y matá Y esquivá Quedan 20 segundos Toma, yo lo pateo en el piso De carajo No quedaban 20 segundos Quedaban 20 segundos Pero creo que llegó al límite Llegó al límite Y hay algunos que son... Hay algunos que son re cualquiera Los cosos Yo... Yo veía que quedaban 20 segundos Pero parece que vos ganaste Porque llegaste al límite de muertes Pablo no mató... Pablo, cero puntos sacó Pablo Que no maté a nadie, ¿no? Que no me mates a mí Eso es lo increíble, boludo No sé... Ceredo... Ceredo... Ceredo...